Señoras y señores, estamos aquí de nuevo, de vuelta. Déjate llevar episodio 6. Episodio 6. Estamos activos. Última hora, última hora. Última hora. Me dijiste, Luis, vamos a grabar. Vamos a grabar, claro que sí. Está temblando la liga, algo así fue lo que me mandaste por WhatsApp. Gorlo, se levantó todo el mundo hoy. Virao, al parecer. Se levantó todo el mundo hoy y el béisbol dio un giro 360. De repente, se sintió así la mañana de hoy. De repente, viendo las redes sociales... No he estado mucho, no he estado mucho en las redes. ¿Qué pasó? Cuéntame. Viendo las redes sociales, obviamente, ya una que otra persona conocida, conocedor, supuestamente. Porque algunas dicen que son conocedores. Ok, ¿como quién? ¿Soy el tabú? ¿Cómo de Playmaker? No sabes nada. Oye, en verdad, pero Playmaker fue uno. Play tiró y... Él no lo aceptó. O sea, fue una afirmación. Pero él puso Otani, 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 MVP, 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 MVP. O sea, afirmación de que Otani es MVP si se acabara hoy en la temporada. Pero, ¿qué fue? Yo vi lo de ayer, o sea, o sea, lo que pasó ayer fue mágico. Eso es lo que pasa, por eso... No, ni te bastaba. Estaba entrada y fue... No, au. Yo, para mí, para mí, yo, viendo el juego anoche, para mí lo que él trató de hacer fue como que metérsele de frente para tratar de contar la rol. Sí. Porque, en verdad, fue un sable. O sea, le pegó el rubro, ¿me entiendes? Le pegó el rubro, ¿me entiendes? Sí, no, no, no. Es hit en todos lados. Él trató de venderla como error. No, obviamente, no salió. No salió. Otani perdió en el hitler. Ok. Pero, pues, a lo que lleva este suceso de anoche, pues, obviamente, tiene el hype ahora mismo, ¿me entiendes? El tipo está pichando, está siendo uno de los mejores pitchers dominantes ahora mismo, ¿me entiendes? Tienes números por ahí. Números, claro. Números, claro. Estrame, ¿no, papi? Estuviste bien preparado para este podcast. Luis, hay que grabar. Nada, porque algo que la gente... Hay personas, conozco de personas, que están con el pensamiento de que si hoy yo se acabara la liga, o también MVP. Dios. Conozco, o sea, he visto hoy en el día a personas. Dame los números que confirmen cosas iguales. Mira, con los números, o sea, hoy, en la actualidad ahora mismo, Otani, 2.35 de ERA. 2.35, ¿no? No está mal, no está mal. Yo creo que es en la grande liga sobre promedio. 15.8 tiene ahora mismo, ¿me entiendes? En un equipo bien perdedor con creo que 60. Los Ángeles, Danahén. Casi menos de 60 wins. Es un equipo perdedor, punto. Es un equipo perdedor. ¿Me entiendes? Y él tiene 15 ganadas. Ok. Es dominante. Dominante. Ponche, ¿sale por ahí? 203. 213. 213, Ponche. Tercero en la americana. No se queda muy atrás de Gary Scott, que tiene 2.48. Hay un gapcita ahí bastante... Sí, pero, o sea... Pero está en la conversación. Es el tercer pinche en la americana. 213, papi. Son 200 Ponche. Me entiendes. En una temporada. Dominante. ¿Qué más tienes por ahí? El K slash 9. Ok. ¿Qué significa? El K plus 9, el sobre 9, significa... Cada cantidad. ...per 9. Ajá. Cada cuánto, constantemente Ponche. ¿Me entiendes? El average de Ponche es cada 9 entradas. Exacto. 9 entradas. 11.9. Sobre 9 entradas promedia, 12 Ponche. Número 1 en las Grandes Ligas. No lo dudo. Ok. ¿Qué más tienes por ahí? Y el OPP average de 207. Sexto en el ranking. Y el WIP en 1.3. Sexto también. Ok. Elite. Dominante. Top 6. Top 6. Top 6. Numéricamente... Exacto, exacto. O sea, el tipo de la tiene, ¿me entiendes? Y eso es pichando. Pichando. Entonces, con los números... O sea, en la ofensiva tiene 34 honrones. Que está cuarto veo ahí. 94 es BI, sexto, ¿me entiendes? Un slogan de 529, quinto en la americana. Total basis 2.97. Tercero. Tercero. Sí, sí, lo estoy viendo ahí. Estás impresionante. Hola, mamá. Vamos a hablar en serio. Vamos a hablar en serio. Vamos, vamos... Vamos nosotros a pensar en lo que está pasando ahora mismo. La temporada pasada, Pati. Otani fue... O sea, Otani MVP. Lo que pasa es que fue la primera temporada que se vio cosas igual. Desde Beirut. Desde Beirut. Pero tú, como... O sea, para... Como dicen los loquidos por ahí. Para ti, o sea, los números de Vladimir eran mejores que los de Otani. Eran números ofensivos... Los números ofensivos... Mejores. Ofensivos mejores. Ofensivos mejores, pero al ser la primera temporada en que venga un tipo desde Beirut, años de la cuaca, y venga a hacer lo que hizo en las grandes ligas modernas, merecía el MVP. Porque además, los Angels no tuvieron tan mala temporada, creo yo. O sea, tan... Que se vio así como que diablo, papi. Bien sotanero. Ellos eran tan malos. Votaron a Yomado en este año. Se vio todas esas cosas negativas que impactan la imagen de Otani como jugador valioso. Esta temporada, creo yo, el año pasado se lo merecía. Extraterrestre, estábamos viendo. Y ahora te pregunto, ¿qué diferencia tú ves de esa temporada a esta temporada? No veo muchas. ¿No ves muchas? Veo mejora ofensiva en poder. O sea, 34 honrones superó el año pasado. O no me equivoco. Creo que sí, eso superó unos honrones. Yo creo que el dio como 38 el año pasado. Sí. O sea, está por ahí. Los números de fuerza están ahí. Es un bateador elite. 94 BIs, ¿me entiendes? Sí, es un bateador elite. ¿Tiene este año? Ahora mismo, sí. Esos son números elite. El que traiga 100 BIs en la Grandes Ligas es elite. Mira, yo te voy a dar el claro. Para mí, o sea, yo dejándome llevar por lo que pasó el año pasado. Otani fue MVP. Este año, para mí, en ambos sitios, o sea, en los dos lados de la moneda, ha lucido bien elite. Y en el área, y pichando con los, o sea, ahora mismo es de los mejores pitchers en la americana de la Grandes Ligas. Sí, exacto. Sí, exacto. Deberíamos ver esto como algo normal. Porque si lo seguimos viendo como lo que verdaderamente es, para mí tendría que ganar el MVP. Todos los años. Hasta que baje su, hasta que baje lo que está haciendo. Hasta que eso deje de pasar. Para, exacto. Exacto, exacto. Pero, no, no te quito el punto ahí. No te quito el punto, no te lo voy a quitar. Pero, necesita ganar. Y yo creo que eso es lo que le está dando la ventaja a Aaron George. Claro, claro. Este año, sobre, sobre Otani en la carrera MVP. Otani, no, o sea, por más bien que busca 15 wins, o sea, está ganando. Está ganando, pero en la ofensiva, o sea, sus números no, 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 no traducen wins como los 3-14. Se sentía un honrón en 130 al VI de Aaron George. Está, lo que yo veo, lo que yo... Además de que, perdóname, triple corona, que algo que no pasa desde el 2003, 2012, este, Miguel Cabrera. Como yo lo veo, Gordo, y es algo que si lo ves de esta manera, como que lo entiendes un poquito más, entiendes un poquito más, o valoras lo que Otani está haciendo en estos momentos. Si no hubiera un pelotero que estuviera haciendo lo que Otani está haciendo ahora mismo, Aaron George fuera, o sea, no habría... Nada que se acercara a la conversación. No hubiera la conversación. Y el hecho de que gente, Gordo, como Playmate, que lo oía, hace un post y dice, Otani es MVP por encima de esta carrera. Y mira ya, y mira lo que estamos haciendo nosotros, preguntándonos si es verdad. O sea, por eso quería como que conversarlo, pero, pero, para mí, para mí, vuelvo y te lo repito, o sea, lo he repetido en podcast anteriores, Aaron George merece ser el MVP. El MVP, no, 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 yo lo veo MVP, yo lo veo MVP. Y esto es, o sea, no, esto no es alambre de la triple corona, porque si el hombre gana triple corona, que se atrevan a tocar el MVP. Sí, no, eso es del, eso es del, pero, no vamos a tapar el sol con la mano, Otani, si Aaron George, creo que si Aaron George tuviera un poquito el promedio, como en dos ochenta o setenta, la conversación fuera totalmente diferente, pero el hecho de que está bateando para promedio cuando no lo es, está bateando promedio y fuerza a la vez. Claro. Estamos viendo una temporada histórica. Histórica, histórica. Ya la temporada de Otani histórica la dimos el año pasado. Si esa es tu norma, tú no eres, ¿entiendes? Esa es tu norma, estamos viendo el normal de Otani, por eso es que creo que Aaron George este año se lleva el MVP. Claro. Fácil, no doubt. Te, te secundo. Definitivamente, definitivamente, y creo que hay otro tipo de la conversación, pero la verdad es que ni lo están. No, 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 olvídate de eso. O sea, que es el lugar y eso, eso no. Eso no, no. No, no hay. No hay break con eso. Te pregunto, Otani, ¿deberían dejarlo en los Angels? ¿Valdará mucho dinero cuando venga la agencia de ellos? Yo no sé, yo no, cuando, yo recuerdo cuando, yo recuerdo ver el MVP cuando Otani estaba en la subasta, y los dos, los dos equipos, uno y dos eran los Angels y los Yankees, él tomó la decisión de firmar a los Angels cuando sabía, él no lleva tantos años en la liga, él sabe que... ¿Cuándo él es la gente libre? No, no, desconoce. Hacho, desconozco, pero esa gente cuando viene en subasta firma un contrato grande. Pero me imagino que ya lo de él viene por ahí, me imagino que los Angels pueden buscarse... ¿500? ¿500 millones? Definitivo. Definitivo. Con Otani yo creo que vamos a ver el contrato más grande de la historia, porque es que, uno de los más grandes, pasándolo a su teammate, Mike Trau. ¿Tú crees que, vuelvo y te repito, porque, o sea, es que estamos viendo un súper pelotero, pero te pregunto nuevamente, vamos a seguir viendo esto, será algo que se va a normalizar, o sea, como que... No, 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 o sea, en él, lo veremos como... En él yo creo que sí, yo creo que su cuerpo, después de la Dominion, como que, boom, yo creo que se encontró, aumentó masa muscular, o sea, se puso como que... Encontró su dieta, él está bien, a lo que estamos viendo es que no, sus números no bajan, la velocidad en su resto no ha bajado, la velocidad en su live no ha bajado, o sea, sigue siendo igual de efectivo. Otani puede ser candidato en BP, o sea, segundo lugar por varios años de ahora en adelante. Segundo lugar, tercer lugar confirmado. Si sigue, o sea, haciendo lo que está haciendo. Sí, va a mantenerse la conversación to fly MVP por, creo que cinco, cuatro años más consecutivamente sin parar, si su cuerpo se lo permite. ¿Tú crees que Otani gane Cy Young MVP? Puede ser. ¿Veo eso posible? Lo veo posible. Cy Young MVP. Cy Young MVP, yo creo que ya no vamos... Jacob Debron, vamos a hablar, voy a tocar un tema delicado, Jacob Debron es el mejor pitcher de la Gran Liga, pero estamos viendo... Perdió hoy. Sí, estamos viendo que después de sus lesiones no encuentra, se sigue lastimando su mecánica, es bien violenta, explosiva, ¿entiendes? Él tira demasiado de duro, gorro. La gente no entiende que su espalda, su hamstring, su cadera, están trabajando bien fuerte. Y yo creo que esas producciones de esos tipos no van a venir porque ya sube, ya le está en sus treinta y pico. Otani tiene la oportunidad, una vez esos tipos, Justin Berlander se va. Gary Cole es un tipo que es el segundo mejor pitcher de la Gran Liga para mí. ¿En la Gran Liga? Sí, después de... ¿El segundo? Sí, yo voy a decir Yankee. Voy a decir que sí, pero está entre los mejores, pero yo como soy Yankee voy a decir que es el segundo mejor. Es un disparate. Pero escucha, sigue siendo uno de los mejores, pero su producción es inconsistente. Súper inconsistente. Es inconsistente. Otani ha probado que se mantiene ahí cuando tiene el backup de su equipo ofensivo, puede tener un mal juego y como quiera puede darle la oportunidad a su equipo de darle el win. Bien pronto, bien pronto, estamos, o sea, lo que yo te estoy diciendo, volvemos, podcast tras podcast, Aaron Hicks. Hoy, ¿viste la entrada? Aaron Hicks. De los cardenales. Vino de su... Está en su temporada viniendo de 2 millones. Es Jordan, Jordan Hicks, ¿no es? Perdón, Jordan Hicks de los cardenales. 6 lanzamientos, ¿lo viste? No lo vi. 104. Todos. 105. 104. 104. 105. 104. 105. Si eso se está normalizando, créeme, que lo que viene de Otani se va a volver normal y ese talento... Ese macho ya va a durar más hace tiempo, ¿viste? Sí. Y ese talento de hacer las dos cosas, papi, se va a volver normal también. Estamos viendo más tipos que pueden pichar con los dos brazos. Estamos tipos que están trabajando más como tú, güey. En universidad, en escuelas, y eso significa que se está desarrollando ese tipo de jugador. Nosotros tenemos compañeros de la PR, como el de los Angels. Rivera, que firmó, creo que firmó como tú, güey. No firmó como tú, güey. Desconozco. Hizo muchos trallados como Pichel y Aofil. Significa que estaban interesados en eso. Que cuando eso se vuelva normal, vamos a ver un montón de Otani, yo creo. Y ahí, por eso es en un par de años, ¿entiendes? Pero mientras tanto, ninguno como Otani. El máximo absoluto. Ninguno como Otani. Y ojalá la producción de Don George no baje, ¿entiendes? De jugadores así alrededor de la americana no baje porque si no. Entonces vamos a ver el Otani en VIP, Otani en VIP, Otani en VIP, Otani en VIP consecutivo, ¿entiendes? Porque si no fuera por George quien lea la carrera este año. Lo que te dije ahorita. Nadie. Nadie. O sea, por eso yo digo que Otani, por eso hay que apreciar verdaderamente lo que... No apreciar, pero simplemente tener en conciencia que lo que está haciendo Otani es algo... Mágico. Bien, 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 o sea, cabrón. O sea, bien difícil, es algo que no se hace. Nadie mal lo hace. Ahora mismo hay uno. Pasaron 100 años. Y el último era Beirut, exacto, era Beirut, así que nada. Exacto, el próximo producto será en 100 años, o sea, lo que estamos viendo deberíamos aprovecharlo ahora. Puede ser un poquito más... Pero 2022 The Playmaker está mal. Aaron Judge, MVP. Para mí, para mí, exacto, sí. Aaron Judge, MVP. Los Yankees probó que... No, que... No, que... Está hablando del equipo campeón de la sesión, ¿me entiendes? Me pare, me pare, porque vi un coment de una persona que le puso... Aaron Judge está cargando a los Yankees, ha cargado a los Yankees. Él puso cargando, jajaja, como que cargando. No le digamos que cargando, pero se puso los pantalones de líder. No, los que no... Pero eso es el número, o sea, estamos hablando de 130 BIs. ¿Cómo tú no estás cargando un equipo así? Sí, pero además de eso, escucha cómo lo está cargando, que es la diferencia de The Playmaker, que no es pelotero. La gente que no está en el clubhouse, la gente que no está en el dogado, la gente que no está en la práctica, la gente que no está en el cage, como los peloteros, los teammates, los coaches, no entienden lo que es un líder. Pero estos son los que no van a peloteros, que no entienden lo que es un líder en el clubhouse, que estoy seguro que Aaron Judge fue este año para los Yankees. Está ejecutando, está ejecutando. Fue este año para los Yankees, o sea, él está cansado de perder. Toda la culpa está en él, desde los años anteriores, porque es su equipo. Ya. Y este año ha sido más vocal, ha sido más líder en su clubhouse, y este año, mira el resultado. Para él y para su equipo. ¿Entiendes? Está en un equipo ganador. Y personas como Playmaker, que lo está cargando, papi, está cargando de equipo ofensivamente, porque está llegando a base cuatro veces por juego, y dentro del camerino está liderando sus teammates. Eso es lo que la gente no sabe, y la gente tiene que dejarse llevar de nosotros. Eso es lo que estamos diciendo. Yo voy a chequear, o sea, me causó curiosidad, voy a chequear cuánto... Y cuántas bases por bola, que no, jamás, jamás se compara, se puede poner en comparación con... Baribones, números de base por bola, sí, pero son números... Está primero en runs. Está primero en qué? ¿En runs? Ya está, de Playmaker. Si no eres pelotero, no sabes. Indio, tú eres pelotero. Nuestro primer bate, en nuestro mejor año aquí, llegaba a base casi todas las veces. ¿Cierto o falso? Cierto. Un promedio bien alto en nuestra sesión. Anotaba todas las entradas, sí o no. Ya está. Esa es la diferencia entre Aron Yuch, y creo que Otani este año, además de que Otani, mira, ¿qué tú crees de esto? Aunque sea controversia, el Otani no puede comunicarse tan bien con sus compañeros de equipos como él quisiera. Eso es lo que se aprecia desde acá. Claro. Eso, eso, eso influye en lo que es un most valuable player. Aron Yuch MVP. Claro, claro, claro. No voy a decir más nada. Aron Yuch MVP se lo merece. Hay muchos factores, Gordon, ¿verdad? La temporada fue de él. Y nos estamos yendo bien técnicos, ¿me entiendes? Simplemente, o sea, tú como conoces el del béisbol, tú sabes que Aron Yuch, o sea, la temporada que está teniendo es muy especial y está ayudando, o sea, como most valuable player, le está ayudando a su equipo, equipo campeón de la división, a ganar, ¿me entiendes? Exacto. Es la cosecha del 27, Otani puede dar 15 honrones más y en 6 días, 5 días, su temporada se acabó. Lo que tiene de Aron Yuch por venir, no sabemos. Tú estás siendo el mejor producto, o sea, el mejor producto del equipo más dominante en una división. Exactamente, exactamente. Y, o sea, no simplemente eres el mejor producto, o sea, eres el mejor producto de la Liga Americana completa. De la Liga Americana. Porque no hay mejores números. Es el mejor producto ahora mismo de la grande liga. O sea, triple corona y estaba viendo lo de los runs y creo que ahí se clic con una notificación que mandó Abad esta mañana. Y la notificación decía como que Aron Yuch, posible hacer cuatro, como que... Cuatrople corona. Cuatrople corona. Bueno, él es líder en 10 categorías, 9 categorías ofensivas. Pero que las 4 de verdad no sé. Son majors, majors categorías. No, las tres que son, o sea, HIT, RBI, Average y la cuarta, triple caram. Eh, no, exacto, mala mía. Promedio. Promedio con RON, RBI. Exacto. Y tiene esa cuádruple corona con runs. Que supongo que es runs. Wow. No sé si es runs. Wow. No leí la notificación. No, 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 no. Y solamente hay tres personas que han logrado eso. No hay nada más que discutir. Siento que la gente tiene que venir a este podcast y dejarse llevar. Claro, no. Porque los que están, como dice Chente, en el Tibritabara por ahí no saben lo que están diciendo. Y hay mucha gente que no va a pensar igual, Gorlo, como te digo. No, no hay mucha gente que va a pensar. Hoy me levanté, o sea, por eso te digo, por eso quería hacer el podcast, porque hoy es el día como que de repente. Oye. Hizo así, pum. Y ahora hay otras personas que dicen, Otario, un bipi. No, no, no. No, no, ni digamos más esa que vemos en la mala. En bipi nacional. Vía internacional del podcast hoy. Estamos grabando. ¿En serio? Vía importante. Teníamos que grabar hoy. Wow. Y lo que grabamos fue un podcastazo. Me lo mandaste por la mañana y todo. Es verdad. La gente que tiene que hacer. Dile a la gente lo que tienen que hacer. Suscribirse. Darle al botón. Pum. Darle a la campanita. La campanita. Por favor. Darnos follow en Instagram. ¿Cuál es tu historia? Sí, ese reino es Luis, raí de abajo, mi Rodríguez. Porque yo soy Luis Miguel. Ya. El mío es Indio Morillo. Ya saben. True Huzzle en todas las redes. True Huzzle. Estamos activos. Vienen cosas bien duras. Estamos activos. El drop viene por ahí. La gente sabe, la gente sabe. No, haciendo mucho ruido. Low key. Low key. Siempre, siempre. Nada. Papi. Seguimos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!